El Autódromo Monterrey le abre las puertas a un piloto cuya dinastía de los Cantú le pone la vara más alta, pero el talento y gran dedicación lo han colocado ya entre los preferidos del público regiomontano. Juan Adolfo Cantú se ha abierto camino en la Fórmula Panam 400 y este domingo tratará de mostrar todo el trabajo y el esfuerzo en los entrenamientos, por lo cual se reporta listo para salir a entregar alma y corazón en la carrera de este fin de semana. La verdad que me siento muy bien, bien entusiasmado para este fin de semana, ya por fin en mis tierras, una carrera que le pienso regalar a mi gente. Y bien, venimos bien preparados, creemos que vamos a tener un buen papel y pues bueno, ya esperando la fecha con ansia. Cantú viene de practicar motocross y ahora incursiona en la velocidad pura de la Panam 400 y con el apoyo de su familia, que nunca lo deja solo, quiere ser parte del grupo selecto de pilotos que asegure llenos en la pista más importante de Nuevo León. Sí, por favor, los esperamos este domingo primero de mayo en el Autoro Monterrey, es importante que lleguen temprano, el evento se va a llenar, esperamos aproximadamente de 30 a 40 mil espectadores, es por eso que es importante llegar antes de las 10 de la mañana para que puedan lograr un buen asiento y más que todo, pues disfrutar del evento. Con imágenes de Paco Ríos para Radio y Televisión Nuevo León, Homero Chávez.